¡Suscríbete al canal! Como se darán cuenta aquí explotaron unos disco creepers y casi destrozan toda la montaña Y bueno vamos a poner a prueba el mod Como se darán cuenta aquí está el disco creeper para aparecerlo Según el creador del mod en el foro dice que tienen un bioma en específico en donde pueden aparecer Pero que él no te va a decir el bioma para que lo descubras Esto es lo que puso para que tenga diversión Para que tú te pongas a buscar en qué bioma aparecen estos mobs Pero bueno entonces ahorita no sabemos en qué bioma aparezcan Nada más hay que investigarlo Pero bueno yo se los voy a exponer aquí con el modo este ¡Ah miren aparecen aquí! ¡Lola! Ahí aparecieron los disco creepers Ok 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 Va a aparecer un creeper de estos Lo que pasa es que empieza una musiquita como pueden escuchar Una cancioncita normal Y va como que toda lenta ¿no? Mientras va desapareciendo más creepers Van bailando más rápido Y cada vez se escucha más fuerte Entonces ¡Ah! Y luego se vuelven locos Y empiezan a bailar a 2000 por hora Y la música se escucha muy extraña Como se darán cuenta Desde aquí lo podemos observar Y bueno desde arriba ya no escuchamos nada Pero si nos acercamos escucha No sé de como se dieron cuenta Y pues bueno Como se dieron cuenta es un mod que lo puedes poner nada más Como que en una discoteca Puedes hacer una discoteca aquí en Minecraft Digamos que esta es la discoteca Y ponemos unos creepers bailando Y la fiesta de los creepers comienza Voy a matar a uno para que vean como explotan ¡BOOM! Como se dan cuenta Explota muy pero muy grande pues el creeper Entonces a ver ok vamos para acá Ya lejos de los creepers Ya que la verdad son un relajo Cuando hay muchos empiezan a bailar Muy pero muy rápido y se escucha todo loco Entonces pues bueno Eso es lo que hace el moda, agrega este creeper Es para divertirte, yo digo que con esto Pueden hacer una discoteca, como le digan Para bailar ahí con los creepers Es algo interesante Ahí está bailando en cámara lenta Y luego si aparecemos más Y aquí está la super fiesta del año Con los creepers Bueno ya Como pueden ver se ve bien Bien chistoso de lejos, se ven como que todos Lagueados Y bueno eso es lo que hace el mod, espero que les haya gustado este mod Gracioso para mi punto de vista Y lo bueno es que no requiere force ni nada de eso Entonces ahorita vamos a ver como se instala para los que quieran Este mod Y pues bueno que dices vaca, tu que dices de los creepers que bailan Pues la vaca dice que ella quiere que haya vacas que bailen también Entonces hay que decirle al creador del mod que quiere también vacas que bailen Y pues bueno eso ha sido todo Vamos a ver como se instala este mod Y bueno amigos lo primero que tenemos que hacer para instalar este mod De disco creeper es ingresar al foro que les dejo en la descripción Ya saben como siempre Como pueden ver aquí hay unas imágenes De los super mega creepers bailando y bien felices Y bueno buscamos la descarga Como pueden ver aquí está, download, le damos click Nos manda esta página de Adafly Ahí cierran la publicidad, no importa nada más Son 5 segundos de publicidad Acá arriba les aparecen los segundos Y le van a tener que dar saltar publicidad Después de esos 5 segundos Entonces esperamos Nos manda a Dropbox Y aquí la vamos a descargar Y ahí se nos empieza a descargar el disco creeper Ahora vamos a Rizugami Que es la segunda página que necesitamos ingresar Porque tenemos que descargar modloader Entonces le bajamos y encontramos modloader Y le damos download direct para que se descargue automáticamente También le pueden dar download Adafly Para apoyar al creador del mod Como ustedes quieran Y pues bueno Ustedes se preguntarán que para que queremos modloader Pues es básicamente para que funcione el disco creeper Entonces asegúrense que instalen los dos Y bueno nos vamos a inicio Ponemos %appdata% Para los usuarios de Windows XP Acá lo les tienen que aparecer Ejecutar y ahí le ponen %appdata% Vamos aquí a la carpeta roaming A la carpeta .minecraft A la carpeta bin Minecraft Clic derecho abrir con Y winrar archiver Esta carpeta de bin la minimizamos Que la vamos a necesitar después Entonces pues ahí la dejan Y aquí seleccionamos meta-inf Y la eliminamos Asegúrense que esa carpeta de meta-inf no esté Porque si está va a ser que su minecraft crashe Y abrimos modloader Lo que tenemos que hacer con modloader Es seleccionar todos los archivos que hayan adentro Y pasarlos al minecraft.hard De esa manera y de aceptar De esta manera ya nuestro modloader está instalado Abrimos el disco creeper Y pues va a haber dos carpetas La de intojar y intosound3 Abrimos primero la de intojar Y todo lo que está aquí lo copiamos Y lo pasamos al minecraft.hard Le damos a aceptar y listo Ya cerramos el minecraft.hard Ya no lo necesitamos Aquí en el disco creeper Nos vamos un espacio para atrás Y abrimos la carpeta que minimizamos Hace rato de bin Vamos un espacio aquí para atrás igualmente Y nos vamos a la que dice intosound3 Luego aquí abrimos lo que vendría siendo La carpeta de resources Y aquí tiene que haber Pues lo que vendría siendo Pues ya este El de intosound3 Entonces pues lo pueden hacer así Disco creeper Y listo Ahorita no sé por qué no tiene sonido Mi minecraft Esto tiene que estar dentro De la carpeta de sound3 A ver si tiene que aparecer Yo no tengo idea Por qué no me salió a mí Pero bueno No importa Asegúrense que esté adentro Del intosound3 Metan esto Y listo Ahí tiene que tener su sonido Tiene que tener todo Vamos a abrir minecraft Para que vean Que todo está a la perfección Y que no crasha Y que no pasa nada Entonces Bueno como pueden ver Aquí estamos Capaz si Capaz si es porque No se activó el sonido Como que a veces se buguea minecraft Y no se activa el sonido Y por eso no se No se pusieron las carpetas Voy a volver a revisar A ver Ahí está Sound3 Ok Como vieron se generó Ahí es donde tenemos que meter Disco creeper Nada más Así de sencillo Y listo Ahí tenemos que estar Espero que les haya gustado este modo Se vuelven a dejar un like Un comentario Y un favoritos Por este mod loco Y pues bueno En la descripción está mi canal Secundaria Mi facebook y mi twitter Para que me sigan ahí Y bueno Vamos a la siguiente Y adiós